Telefe quiere a Jimena Barón La actriz es una de las candidatas para la nueva ficción que reemplazará a Campanas en la noche a fines de abril, según informa la pavada del diario Crónica. Será una novela con libro de Erika Alvorsen. Más chimentos, en la nota. En Telefe se está preparando una novela con libro de Erika Alvorsen, que arrancaría a fines de abril, cuando esté por terminar Campanas en la noche. . El tema que tratará es sobre el alquiler de vientres, y ya están buscando el elenco. . Sabemos que quieren a Jimena Barón y a una actriz transfamosa, Mariana Genesio Peña, esposa del guionista Nicolás Giacobone. . Quien ganara el Oscar por Birdman, además de varias actrices conocidas. Veremos cómo sigue el desarrollo de esta ficción. . La producción de Lafria trabaja a pleno con los castings en busca de nuevos talentos. Se trata de un formato que irán probando acierto y error en pantalla. . Como siempre en la televisión, si funciona tendrá su espacio en los cuatro días de Showmatch, que irá a partir de abril. . Si no, el Bailando 2019 pasará a ocupar toda la escena. . . Así que además de los castings se ocupan de llamar a los famosos que quieran y arreglen participar en la pista más famosa. . . Quieren a varios, entre ellos Jimena Barón y Damián de Santo, pero aún todo está en veremos. La lista completa no estará hasta que no tengan el OC de todos. . Ayer, en Mar del Plata, festejó su cumpleaños número 39 Nicolás Cabré junto a su novia Laurita Fernández y su hija Rufina. . . Instalados en Torres del Golf, en un piso con vista al mar, la pareja vive sus románticos momentos. . . Juntos comenzarán en breve con los ensayos de Departamento Compartido, dirigida por Daniel Veronese, producida por Adrián Suar, Nacho Laviaguerre y Diego Romay. . . Estrenarán en el Lola Membrives, donde ahora está en cartel Viva la Vida. . . Se encuentra grabando en Miami su nuevo disco Jimena Barón, quien tiene gran repercusión en las redes. . Vuelve mañana, ya para ponerse a las órdenes del equipo de producción de Cortá por Lozano. . La actriz cantante reemplazará a Verónica Lozano al frente del programa durante dos semanas. . . . Ya estaba previsto que en febrero Lozano se tomará unos días, en virtud de que apenas estuvo en Punta del Este con su marido Corcho Rodríguez y su hija Antonia para las fiestas. . 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 Chávez hace pareja con Andrea Pietra, Marco Antonio Capón y será el hijo del Tigre. Alejandra Fletner como la ex esposa y madre de sus hijos Justina que interpreta Sofía Gala y Juando Esteban Masturini. Un elenco importante para esta coproducción con Cablevisión Flow. . Dado el éxito de la novela turca Una parte de mí, van a estirar su final hasta el miércoles 20. . . Y el lunes arranca otra tira de la misma nacionalidad, Lazos de Sangre, que irá a las 17.15, en competencia con el Gran Premio de la Cocina. . Telefe va sacando lo nuevo de a poco, y esperando el momento para largar la bomba, mi vida eres tú. . . Tal vez, antes de que el 13 salga con Argentina, tierra de amor y venganza. Tácticas y estrategias por el rating. . . En virtud del éxito de corte y confección, Chato Prada y Fede Ope están trabajando en un nuevo reality de modelos con inclusión. . . . . En el mismo, la pieza fundamental serán los estilistas, maquilladores y vestuaristas para cambiarle el look, y así hacer campañas de diferentes marcas publicitarias, avisos comerciales y caras visibles de fundaciones, entre otras. . La flia ya comenzó con los castings, que abarcan distintas edades y gran amplitud en altura y peso. ¡Van por ahí!. Está organizando su cumpleaños, en Torres de Manantiales de Mar del Plata, solita Silveira para el próximo miércoles 13. . Además de sus hijos Baltasar, quien llevará a sus hijas Inés y Clara, y Facundo con Milos, la actriz invitará a varios amigos. . 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